¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¡Hola de nuevo! ¡Hola, sí soy yo! ¡Hola! Pasó un año, sí ya pasó un año. Un año después he vuelto, pero con mucha energía, con muchas ganas y con... con fuerzas de ilusiones renovadas. Entonces, estoy tratando de grabar mientras estoy jugando con mi hija o algo parecido y tengo aquí a mi bodoque, así que estoy tratando de mantenerme concentrada aunque no se pueda. Entonces, dicho esto, pues bueno, quiero decirles por qué lo dejé, por qué lo dejé colgado, aunque realmente sé que son pocas, pocas las personas que me están siguiendo ahorita. Son importantes y aparte me interesa, me gusta, es algo que me llama la atención y que... que aparte soy una persona que habla hasta por los codos, ¿por qué no puedo expresarlo en una red social y guardarlo como memoria de lo que me vaya pasando para enseñárselo a mis hijos en el futuro? Pues bueno, estoy retomando, retomando sin un guión, retomando sin ninguna idea. Tengo como varias ideas, lluvia de ideas así como por aquí, por allá, pero realmente no tengo como algo fijo más que poder sacarlo, sacarlo y usarlo como terapia, como ánimo, porque aparte, el estar grabando videos me hace sentir, aparte de hacerme sentir bien, me hace sentir y me hace tener las ganas de estarme... perdón, 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 perdón. Las ganas de estarme cambiando, arreglando, buscando que ponerme, cosa que ya no hacía en mucho tiempo y que, pues de alguna u otra manera estaba justificado, pero no es como lo ideal, porque no es ideal que te abandones a ti mismo, entonces sí lo tengo como de alguna manera justificado en mi casa. Como una justificación para mí que creo que es válida, pero aún así creo que ya es tiempo de recuperarme. De recuperarme porque eso es lo que pasó. Que yo siento que ya no estaba siendo yo. Total, ¿qué es lo que pasó? Hace un año, grabé mi último video y lo subí. Después de que grabé ese video, a los días de que grabé ese video, mi hija querida estaba viendo el celular así, ya sabes, acostado con el celular encima de ti. Lo traía porque yo se lo presté un momento porque necesitaba hacer algo y se lo presté. No me juzguen mucho. Entonces, se le cayó la cara así y se enojó tanto y aventó el celular y bueno, se descompuso la pantalla, se quedó en negro y yo grabo con mi celular. Así que bueno, se descompuso y fue una razón. Se descompuso a la vez que yo me enteré que estaba embarazada. Y a pesar de que estar embarazada me daba muchísima ilusión, me dio muchísimo gusto recibir a mi bebé. A pesar de eso, me sentí deprimida al principio porque tenía meses lo de mi papá. Me enteré en el cumpleaños de mi papá que estaba embarazada, entonces yo siento que mi papá me lo envió. Así que, pues estaba así, así, la balanza. Estaba un poco deprimida porque mi papá no iba a conocer a este nuevo video que tengo aquí que es un sol. Y también estaba emocionada, pero también, pues me pegó muy feo el embarazo. Este embarazo fue muy, muy cansado. Muy cansado, eso fue, cansado. Fue muy agotador porque mi otro embarazo, pues podía estar en pasilla. Pero con este embarazo fue complicado. Tuve muchísimas náuseas, tuve muchísimo vómito, bajé muchísimo de peso. Bajé como 10 kilos de peso. Yo de todo, todavía siento que me veo un poco demacrada en algunos lados. Obviamente las ojeras de mamá, ¿por qué no? No me, no me critiquen mucho por eso porque ahí, ahí voy tratando de recuperar el sueño. Es algo que no, que no se logra. Así que no se va a lograr en mucho tiempo. Pero, este, pero pues bueno, entonces me deprimí, me cayó un poquito pesado el embarazo. Ya no tuve tantas ganas, tantos ánimos. La verdad es que estuve muy, muy, muy cansada desde el día uno. Así, desde el día uno estuve muy cansada del embarazo hasta el último momento. Fue un poco cansado. Cansado porque aparte pues seguía yo con la escuela. Seguí yo con la escuela, con, con la escuela y con la beba. Tratando de cumplir como con las obligaciones de la casa y de que sobreviva tu hijo. Y aparte de, de tú tener que alimentarte y bla, 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 bla. La verdad es que no estuve sola. No estuve sola en ningún momento. Siempre me acompañaron, siempre me ayudaron. O mi mamá, o mi hermana, o mi esposo. O sea, jamás me dejaron de, de cuidar y todo. Pero sí me sentí cansada, cansada. Y aparte eran muchas cosas y, y la verdad es que sentí que no tenía ánimos. O sea, como que las cosas se van empalmando y con los, con la bebé, con la escuela y la casa. Como que me abrumé mucho y aparte el embarazo que me, que fue como, no complicado, pero sí que me mantuvo muy cansada. La verdad es que me tuvo muy cansada y aparte como bajé de peso y no podía retener mucho alimento, pues estaba más cansada. Entonces, pasaron todas esas cosas y al final decidí dejar de grabar. Pasaron varios meses en los que pude recuperar mi celular y no pude seguir grabando con otra cosa porque pues es que el dispositivo que tenía para grabar. Pero pues ya pasó, así que bueno, luego les contaré o luego subiré un video, este, de cómo fue que me enteré que estaba embarazada. Y les platicaré un poquito de cómo estuvo bien el embarazo, qué es lo que pasó, cómo me atendieron en el IMSS, cómo me atendieron ahora. Porque fue diferente la experiencia, pero, pues quería grabar esto como para ponerme al corriente. Entonces, pues nada, quería retomarlo y quería hacerlo de una vez. Quería dejar de poner pretextos y empezar. Y bueno, ya llevo casi tres meses de que dio a luz, de que nació mi gordito. Estamos muy bien y estoy recuperando mi cuerpo. Yo no sé si alguien me puede entender, pero yo siento o sentía que no era mi cuerpo. O sea, que mi cuerpo estaba invadido de alguna manera, si lo estaba, pero que no era yo, que no eran las energías que yo tenía. Porque yo me recuerdo a mí misma antes de estar embarazada, que tenía otras energías, que tenía otras ganas, que hasta mi casa tenía más luz. No sé, yo irradiaba más luz. Yo siento eso, como que este embarazo fue complicado por eso, porque me sentía apagada. Es más, sentí que no lo disfruté tanto. Entonces, eso afectó como que todas las áreas y ahorita que ya estoy, pues, volviendo a tener la energía. A pesar de que ahorita tengo anemia, porque perdí mucha sangre en el parto, pues es área. Pero a pesar de que perdí mucha sangre y de que tengo anemia y todo, ya estoy tomando vitaminas, hierro, bla, bla, bla. No se preocupen, estoy bien. Pero a pesar de eso me siento con más energía. Me siento con más ganas. Me siento que tengo ganas de sonreír, de bailar, de jugar. De que mi casa esté arreglada. De, de, no sé, me siento como con más vida. Entonces, yo también te ríes. Entonces, pues, es buen momento para recuperar mi canal. Para volver a subirlo y tal vez logre hacer que 100 personas me sigan. ¿No? Bueno, entonces, ya sé que dije mucho entonces. Pero no estaba nada planeado este, este video. Solamente quería dar el primer paso. Ajá. Sí, dar el primer paso. Mamá. Y regresar con ganas y ya fui muy redundante. Y este, y pues ya, eso es todo. Muchas gracias por haber visto mi video. Gracias por estar para mí. Gracias porque mi familia y mis amigos son, son los que, son los que me han apoyado y ayudado todo este tiempo. Y jamás me han dejado de apoyar. Dame un segundito, corazón. Así que bueno, voy, los voy a dejar. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de expresarme y por verlo. Por verlo, porque me da ilusión, me da mucha ilusión. Me da energía. Y pues ya, los dejo. Gracias, gracias de corazón. Y si pueden, suscríbanse a mi canal. Y estaré subiendo muchas cosas y de, que sean reales, ¿no? Todo lo que es como, nada más compras y lo veo. Entonces, bueno, pues gracias. Los dejo porque mi bebé está llorando, así que. Así los dejo. Casi los dejo. Casi los dejo. Todos los dejo. 도ernos. Bem. Tema. Tema. Tema.